Profesor, ¿se ha tenido ya ahora sí un conocimiento de lo ocurrido con Aníbal Eguizamón? ¿Se puede estar tranquilo? Sí, el jugador está ya en... Con los médicos se ha intentado recuperarse del traumatismo que tuvo el día del sábado. Esperemos que mañana o el miércoles podamos ya tenerlo con el grupo con normalidad. El sábado el presidente decía que faltaba un refuerzo más. ¿Cuál era ese o qué posición específicamente usted pide como entrenador? Estamos valorando el mercado. Como el presidente comentó, estamos viendo las alternativas que podemos considerar. El mercado está abierto hasta el día 24. Entonces, viendo qué posibilidades podemos reforzar en el equipo, esperamos, si surge la posibilidad, como siempre digo, siempre que sea algo que mejore lo que tenemos y que sea un refuerzo importante. La parte ofensiva, como digo, si vemos que hay oficina de un delantero, pues lo haríamos. En el caso del delante del derecho también. Profe, ¿cómo lo ha visto en su llegada a Edwin Pernilla? ¿Está listo como para debutar, a lo mejor el día viernes? Bien, bien. A pesar de que también ha estado por fuera de casi un mes, por la actividad, por la para de la liga en Chile, el jugador ha venido en un buen estado. Está poniéndose poco a poco con la forma suficiente para empezar a jugar. Esperemos ir evaluando esa semana de trabajo como él la va llevando y esperemos a ver si de cara al viernes podemos tenerlo en convocatoria. ¿El jugador a lo mejor se espera que esta semana ya se ha habilitado? Sí, esperamos que los inconvenientes que tuvimos la semana pasada podamos resolverlos esta semana y que, bueno, sería importante, ya que todavía Daniel Angulo está en esa fase de recuperación, que esperemos que pueda llegar, aunque no soy muy optimista de cara al viernes. Y en el caso de Cucu todavía le queda un partido de sanción, entonces sería importante, sobre todo porque sería un jugador más en ataque. Rafael, ya por esta semana se puede dar también la posibilidad de contar con Matamoros? También, también. Ya viene actuando unos días con normalidad en los entrenamientos, o sea, tuvo unos problemas en la rodilla que lo impidieron trabajar la semana pasada, pero bueno, va mejor y está trabajando con él.